No son un número más. Tienen nombres y apellidos. Fueron hombres y mujeres, padres y madres, abuelos y abuelas, compañeros y compañeras, que hasta ayer caminaban por los pasillos de los hospitales, saliendo de sus casas con el dolor y el miedo de no saber si volverían, poniendo su cuerpo y su vida al servicio de la salud pública, siempre, en la primera línea. Nos cuidaron y nos curaron durante toda la pandemia. Hoy ya no están. Pero nos dejaron su lucha y su vocación por un sistema de salud pública al servicio de todos y todas. Nuestra lucha es también en nombre de compañeros y compañeras esenciales, como las trabajadoras de la economía popular, de otras áreas del Estado como el CENASA o los trabajadores de los puertos. Es a ellas y a ellos, que aún en condiciones complejas, que sin ser jerarquizados salarialmente y más allá de los aplausos, nos siguen demostrando todos los días que su vocación, compromiso y solidaridad están por encima de cualquier desidia. Seguiremos su lucha, su vocación y su servicio, comprometidos con la construcción de un Estado al servicio del pueblo, por salud, educación, vivienda y trabajo para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!